A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Una vez más, hermanos, hermanas, les voy a pedir toda su atención El Señor, en estos últimos años, me ha estado urgiendo en dar a conocer muchas cosas Que de cierta manera están afectando terriblemente a la iglesia Así es que les voy a pedir que pongamos mucha atención a la palabra de Dios Y como siempre les digo a los hermanos, ponga también mucha atención a cada palabra que yo le digo No estoy tratando de venderle una religión para que no tenga preocupación Con lo que yo le hablo, estoy tratando simplemente de darle a entender mejor el tema que estamos tocando Y en esta oportunidad, me gustaría darle de una vez el título del mensaje Y este es el título el día de hoy ¿Cuál es la fe que estamos profesando? ¿O cuál es el evangelio que estamos practicando? Entre todos los evangelios que en estos días se están predicando ¿Cuál es el evangelio que usted está viviendo? Posiblemente, hay hermanos inmediatamente que ya han escuchado algún mensaje sobre esto O que ya han leído alguna porción de las sagradas escrituras Y me pueda decir inmediatamente Hermano Rodríguez, es que no hay otro evangelio Y yo le digo, la verdad, no hay otro evangelio que salve Sin embargo, se están moviendo muchos evangelios Y hay muchos cristianos que profesan la fe en Cristo Que aseguran ser discípulos de Cristo Que se identifican como hijos de Dios Y los cuales están viviendo otro evangelio Los cuales están practicando Una fe muy diferente A la fe original Que enseñó Cristo y sus discípulos Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención Y para comenzar Porque seguramente Que ya empieza la mente de alguien por ahí Hacerse muchas conjeturas Seguramente que ya hay mentes en estos momentos Inquietas Y a poco algunos han escuchado De que Rafael Rodríguez trae una doctrina Que es una doctrina muy distante a la doctrina de Cristo A poco le han dicho por ahí Que lo que enseña Rafael Rodríguez No es digno de escucharse Mucho menos de practicarse Por eso es que voy a comenzar Leyendo una porción de la Sagrada Escritura Para que usted hermano o hermana Sepa Que es lo que voy a compartirle Para ello Tomaré La segunda carta a los Corintios Capítulo 11 Versículos 2 Hacia el 4 Quiero que ponga mucha atención Voy a ir paso a paso Voy a ir enfatizando en lo que le voy a estar leyendo Para que usted se dé cuenta De lo que el Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Estaba enseñando a la iglesia en Corinto Que a la vez Al quedar escrita esta carta Y que fue plasmada en la Biblia Entonces es también Una enseñanza extensiva Para la iglesia de todos los tiempos Incluyéndonos a usted y a mí El día de hoy Bueno Se recuerda Quiero ir despacio Para que el pueblo me entienda Y más que todo Una vez más Este es un tema Dedicado muy especialmente A la iglesia de Cristo A los que ya Creemos que hemos nacido de nuevo A los que nos consideramos Hijos de Dios Porque esto le estaba pasando A una iglesia Establecida A una iglesia Profesante A una iglesia Militante A una iglesia Que estaba Activa Dice así La palabra de Dios Segunda de Corintios Capítulo Once Versículo Dos Porque os Celo Concelo De Dios Es lo primero que Escribe el apóstol Pablo Ahí el apóstol Pablo Está hablando Que los destinatarios O los que leyeran esta carta Que eran Los cristianos de la iglesia En Corinto Le tomaran en cuenta Que le tuvieran paciencia Que buscaran escucharle Y entenderle Por que enfatizaba tanto En ciertas cosas Que por un lado No se estaban haciendo En la iglesia en Corinto Y que por otro lado Se estaban haciendo Como era La invasión De falsos enseñadores A la iglesia Entonces Leemos aquí Que dice En el versículo Dos En la segunda parte Os he desposado Con un solo Esposo El apóstol Pablo Aquí Le está haciendo Saber A la iglesia Que Ya era una iglesia Formada Al pueblo De Dios Que se había Formado De Todos Los nacidos De nuevo Y les dice Os he desposado Con un solo Esposo En otras palabras El apóstol Pablo Se estaba poniendo En el lugar De El pastor O el ministro Que Oficio La unión Entre La iglesia Y Cristo Él Él se está poniendo Como Quien Unió A la iglesia Con Cristo Porque cada uno De aquellos Que creemos En Cristo En el momento De creer En Cristo Quedamos Unidos A él Por el espíritu Por lo tanto Por lo tanto Ya somos Uno Él es la cabeza Nosotros somos El cuerpo Y ponga atención Aquí Os he desposado Con un solo Esposo Para presentaros Como una virgen Pura A Cristo En otras palabras El apóstol Pablo Está diciendo Yo he fungido O yo he participado Delante de Dios Como el ministro Que unió A la iglesia Con Cristo Y de paso Entre tanto Que no venga Cristo Soy el responsable De estar al pendiente Que la iglesia Se mantenga Limpia Sin mancha Dice aquí Como una virgen Pura A Cristo Hasta ahí Yo creo Que usted Me va entendiendo Cada uno De los líderes Cristianos Debemos De tener Un celo De parte Del Espíritu Santo Para que haya Una preocupación Fíjese bien Allá en lo más Profundo De nosotros Por Por el peligro Que corre la iglesia Y por Tener a la iglesia Segura Somos Responsables De parte De Dios Y aquí Lo está diciendo El apóstol Pablo Ahora Quiero que ponga Atención Verso 3 Temo Que como La serpiente O sea Satanás Con su Astucia Con su Engaño Engaño A Eva Note aquí Temo Tengo Pendiente Tengo Preocupación De que como La serpiente Con su Astucia Engaño A Eva Vuestros Sentidos Sean De alguna Manera Extraviados Tengo Temor Dijo El apóstol Pablo Que por Medio De sus Sentidos Por medio De la Vista Por medio De El Sentir Por medio De Las pasiones De las Emociones Dice Ustedes Sean De alguna Manera De una Forma O de otra Extraviados De la Sincera Fidelidad A Cristo Aquí hay Algo Muy Importante Y esto Es Que desde El momento Que nosotros Nos unimos A Cristo Y empezamos A caminar En la Vida Cristiana Es Un Constante Peligrar Es Un Constante Peligro Y Lamentablemente Oiga Bien Lo que Le Digo La Iglesia En General Muchas Veces O la Mayoría De Veces No Tiene Esa Sensibilidad Al Peligro Que Está Corriendo Por eso Es Importante Que Haya Guardias En La Torre Por eso Es Importante Que Como En Los Años Del Tiempo Del Apóstol Pablo Del Tiempo De Los Patriarcas Haya Guardias Allá Arriba De Aquellas Murallas Que Rodeaban La Ciudad Antes Las Ciudades Se Rodeaban De Grandes Murallas Y Hombres Que Estaban Allá Arriba En La Torre Para Estar Pendiente Que No Hubiera Enemigo Que Viniera Para Atacar La Ciudad Así Debemos Ser Los Líderes Cristianos De Todo El Tiempo Como Guardias En La Torre Vigilando Advirtiendo Alertando Al Pueblo Del Señor Más Cuando Hay Peligro De Ataque Y Nada Más Quiero Que Ponga Atención En Esto Si Este Peligro De Falsos Enseñadores Se Manifestó Desde El Tiempo Del Apóstol Pablo Cuanto Más No Habrá En Estos Días Ahí Es Donde Le Digo Lamentablemente El Pueblo Está Muy Tranquilo Piensa Que Todo Lo Que Se Mueve Es De Dios Que Todos Los Canales De Televisión Donde Hay Alguien Que Habla De Dios Hasta Donde Hay Alguien Que Presenta Una Cruz O Donde Hay Alguien Que Dice Hermanos Piensan Que Eso Es De Dios Con Eso Engañan A La Gente Hermanos Hermanas Fíjese Como Le Estoy Hablando Les Digo Hermanos Hermanas En Otro Canal De Televisión Usted Va A Mirar Programas Donde Hombres Y Mujeres Que Son Disípulos De Satanás Que Trabajan La Hechicería La Brujería Se Identifican Con Imágenes De La Virgen De Guadalupe Mexicana Con Imágenes De La Cruz Y Están Diciéndole Hermanito Hermanita Para Que Se De Una Idea Como Es Que Están Usando Los Símbolos Religiosos Del Cristianismo Para Llamar La Atención De La Gente Y Darles Cierta Confianza Bueno El Punto A Donde Quiero Ir Y Una Vez Más Le Pongo Atención Ahí Es Que Si Hace Dos Mil Años Aproximadamente Cuando El Apóstol Pablo Inspirado Por El Espíritu Santo Le Escribe A La Iglesia En Corinto Ya Había Estos Peligros Cuanto Más Habrá En Estos Días Y Déjeme Decirle Hoy Es Cuando Se Han Multiplicado No Los Cristianos Sino Las Religiones Porque Déjeme Decirle Si Pudiéramos Meter A Todas Las Religiones Que Se Hacen Llamar Cristianas Y Tuviéramos El Poder Para Cernirlos Y Que Lo Que No Fuera De Dios Cayera Y Lo Que Fuera De Dios Se Quedara De Todo Lo Que Se Hace Llamar Cristiano En Estos Días Nos Quedaría Muy Poquito En El Servidor Otro Día Vamos A Hablar De Eso Una Vez Más Ponga Atención En Lo Que Dice El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Comienza Diciendo Ahí En El Versículo Dos Los He Desposado Con Un Solo Esposo Los Casé Los Uní En Matrimonio Hubo Un Enlace Matrimonial En Lo Espiritual Cuando Ustedes Creyeron En Cristo Yo Les Hablé A Ustedes De Cristo Al Aceptar Ustedes El Sacrificio Y La Resurrección De Cristo Los Declaré Unidos Con Cristo Por Lo Tanto Dice Estoy Con Preocupación Por Lo Que Está Llegando A La Iglesia A Través De Falsos Enseñadores Tengo Miedo De Que El Mismo Satanás Atacando Por Los Sentimientos Por Las Emociones Por La Antigua Naturaleza Que Tenemos Allá Dentro Se Ha Despertado Y De Pronto Seamos Nuevamente Encadenados A La Vida Antigua Y Dice Aquí En El Versículo Cuatro Porque Si Viene Alguno Predicando A Otro Jesús Que El Que Os Hemos Predicado Aquí Claramente El Apóstol Pablo Está Haciendo Alusión A Que Los Cristianos Genuinos De La Iglesia En Corinto Estaban Recibiendo Ataques Estaban Metiéndose Falsos Enseñadores Estaban Entrando Mensajes Diversos Diferentes A Lo Que El Apóstol Pablo Les Enseño Y Fíjese De Que Manera Lo Dice Porque Si Viene Alguno Predicando A Otro Jesús Que El Que Os Hemos Predicado Pablo Está Diciendo Abiertamente Hay Quienes Están Predicando A Jesús Pero No Es El Mismo Jesús A Quien Nosotros Hemos Anunciado Es Otro Jesús Un Día De Esto Les Voy A Hablar Del Otro Jesús Dice Aquí O Si Recibís Otro Espíritu Que El Que Habéis Recibido Lo Cual También Es Factible Lo Cual También Puede Suceder Entonces Ya Vimos Ahí Que Puede Venir Alguien Predicando A Jesús Pero No El Jesús De La Biblia Al Jesús Verdadero Van A Presentarle A Otro Jesús Como Le Digo Un Día De Estos Le Voy A Hablar De Otro Jesús Pero Dice Verso Cuatro Porque Si Alguien Viene Predicando A Otro Jesús Que El Que Os Hemos Predicado Señal Que Los Falsos Enseñadores Que Estaban Entrando A La Iglesia En Corinto Estaban 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 Trayendo A Otro Jesús Muy Diferente Al Que El Apóstol Pablo Había Predicado Y Al Que El Espíritu Santo Que Estaba Moviéndose En El Apóstol Pablo Estaba Anunciando ¿Por Que? Porque Ahí Dice O Si Recibís Otro Espíritu Que El Que Habéis Recibido Entonces Tomen Cuenta Que Se Puede Estar Moviendo Entre Nosotros Un Vamos A Decir Un Ejército De Falsos Enseñadores Los Cuales Están Presentando A Un Jesús Que No Es El Jesús Original Y Al Presentar A Un Jesús Que No Es El Jesús Original Tienen Que Ser Movidos Por Un Espíritu Que No Es El Espíritu Santo Sino Otro Espíritu De Engaño Esto Está Serio Y Aquí Habla De Que Los Cristianos En La Iglesia En Corinto Estaban Teniendo Exactamente Ese Problema Estaban Viviendo Ese Tipo De Vida Y Termina Diciendo Otro Evangelio Que El Que Habéis Aceptado Ahí Está Dice Aquí En Corinto Habla El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Y Dice En La Iglesia En Corinto Se Está Moviendo Un Espíritu Que No Es El Espíritu Santo Es Un Espíritu De Error Y Se Está Hablando De Cristo Pero No Es El Cristo Original Se Está Hablando De Un Cristo Que Está Muy Distante De Ser El Cristo Que Nosotros Anunciamos Dijo El Apóstol Pablo Y Termina Diciendo U Otro Evangelio Que El Que Habéis Aceptado Dice Ya Ustedes Están Comenzando A Practicar Un Evangelio Diferente Al Que Aceptaron Al Principio En Otras Palabras Venían Por El Camino Correcto No Se Dieron Cuenta En Que Momento Alguien Se Metió Y Cuando Menos Acordaron Ya Iban Por Un Camino Diferente Y Termina Diciendo Al Final Estas Palabras Que Son Las Que Nos Respaldan Para Creer Que Si Estaban Siguiendo A Un Espíritu Diferente Que Si Estaban Creyendo En Un Jesús Diferente Y Que Si Iban Practicando Un Evangelio Diferente Las Últimas Palabras Donde Dice Bien Lo Toleráis En Otras Palabras Hay Otro Espíritu Y Lo Están Tolerando Por Por Ese Espíritu De Engaño Se Está Presentando A Otro Jesús Y Ustedes Lo Están Tolerando Lo Están Recibiendo Lo Están Atendiendo No Lo Rechazan No Tienen Esa Libertad De Darse Cuenta Que Es Un Jesús Oiga Bien Que Es Un Jesús Extraño Que Es Un Jesús Diferente Que Es Otro Jesús Así Lo Identifica Él Y Termina Diciendo Y Están Tolerando Están Aceptando De Buena Gana Otro Evangelio Un Evangelio Muy Diferente Al Evangelio Que Yo Les Enseñé Dijo El Apóstol Pablo Al Evangelio Al Único Evangelio Que Viene A Ustedes Por Medio Del Espíritu Santo Esto Hermanos Hermanas Está Precioso Yo quisiera En estos Momentos Leerles En La Biblia De Jerusalén Latinoamericana Quise 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 Tomar Una Biblia Que Pudiera Explicarnos Un Poco Mejor Esta Misma Escritura Y Esta Biblia Que Es La Biblia De Jerusalén Latinoamericana Dice 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 Celoso Estoy De Ustedes Con Celos De Dios Pues Los Tengo Desposados Con Un Solo Esposo Para Presentarlos Cual Casta Virgen A Cristo Verso 3 Pero Temo Que Al Igual Que La Serpiente Engañó A Eva Con Su Astucia Se Perviertan Sus Mentes Apartándose De La Sinceridad Con Cristo Verso 4 Pues Cualquiera Que Se Presente Predicando Otro Jesús Del Que Les Prediqué Y Que Les Ponga Y Que Les Proponga Recibir Un Espíritu Diferente Del Que Recibieron Y Un Evangelio Diferente Del Que Han Abrazado Fíjese Lo Que Termina Diciendo Al Final Lo Toleran Tan Tranquilos Que Tremendo No Están Recibiendo Esa Falsedad Y Están Tan Tranquilos Comiéndose Ese Alimento Que Les Pervierte Espiritualmente Yo Quisiera Aquí Que Volviéramos Una vez Más Al Punto Con Que Comenzamos Esto Es Que Nos Hiciéramos Nuevamente La Pregunta ¿Cuál Es El Evangelio Que Estamos Practicando ¿Cuál Es La Fe Que Tenemos El Día De Hoy Piense Por Un Momento Dios Me Libre De Estar Buscando De Cierta Manera Con Astucia Con Engaños Atraerle A Mi Religión Dios Me Libre De Eso Estoy Tomando La Misma Escritura Usted La Está Leyendo Usted Se Está Dando Cuenta Del Grave Peligro En Que Se En En La Iglesia En Este Tiempo Y Que Como Le Digo Hay Tantos Hermanos Que No Han Sido Llamados Para Esto Que Han Sido Llamados Para Evangelizar Para Predicar Acerca De La Fe De Esperanza Yo Lo Prediqué No Por Dos O Tres Años Yo Lo Prediqué Por Alrededor De Treinta Y Cinco Años Sin Parar Y Llegó El Día Que El Señor Me Dijo Por Eso Usted Puede Ver Acá Detrás Mío Para Los Que Pueden Ver Las Imágenes Acá Detrás Mío Usted Puede Ver La Imagen De Un Usted Puede Ver La Imagen De Un Carpintero ¿Por qué? Porque el Señor Me dijo Hace Aproximadamente Unos Ocho Diez Años Prepárate Para Que Le Cambies A La Iglesia El Nombre Va A Llegar El Día Que Ya No Se Va A Llamar Iglesia Del Cuerpo De Cristo Sino Que Se Va A Llamar En El Taller De Jesús El Carpintero ¿Por qué Razón? Porque Por Muchos Años O Por Un Tiempo Te Dedicaste A Predicar Salvación A Predicar Nuevo Nacimiento Y A Llevar El Mensaje Por Muchos Lugares Vas A A A A A A A Poder Empezar A Hacer Otro Trabajo Y Me Dijo El Señor Ese Trabajo Que Vas A Empezar A Hacer Es El Trabajo De La Edificación Espiritual Es El Trabajo De La Madurez Espiritual Del Crecimiento Espiritual Y Me dijo El Señor Por Eso Vas A Aparecer Con Este Nombre En El Taller De Jesús El Carpintero Porque Se Van A Meter Al Taller Para 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 Que El Carpintero Los Revise Y Cualquier Detalle Que Haya Que Corregir El Carpintero Que Es El Perito El Que Puede Hacer Los Cambios El Que Puede Hacer Los Arreglos Quien Es Jesús Va A Trabajar En Cada Uno De Ustedes Para Presentar La Obra Como Debe De Ser Así es Que Hermanos Una Vez Más Recordamos El Título Del Mensaje En Este Día Cual Es La Fe Que Estamos Viviendo No Le Digo De La Religión Hablo De Fe Algo Más Sublime Algo Más Profundo Algo Más Real De Lo Que Es La Nueva Vida Cuál Es El Evangelio Que Estamos Practicando O Siguiendo Y Una Vez Más Le Digo Que En Estos Días Estamos En Un Peligro 98% Más Terrible Que En El Tiempo De Los Apóstoles Que En El Tiempo Del Apóstol Pablo Usted No Tiene Una Idea Cuantos Depredadores De Cristianos Hay En Los Medios Sociales Cuantos Ponen Un Estudio Como El Pescador Pone La Carnada A Ver Que Pez Ingenuo Llega Y Muerde Y Lo Atrapan Y Le Dañan La Fe Que Tenía Por Eso Dios Me Pone Hoy Hacer Este Trabajo Quisiera Decirle Que Solamente Cristo Y Sus Doce Apóstoles Más Los Apóstoles Del Espíritu 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 Me Refiero Aquellos Apóstoles Que El Espíritu Santo Empezó A Usar Después Del Bautismo Del Espíritu Santo Precisamente Hasta Casi El Final Del Siglo Del Primer Siglo Es Que Tuvieron El Evangelio Real El Evangelio Original Pero Ya Un Desde El Tiempo De Los Apóstoles Comenzaba Ya A Manifestarse Ese Espíritu Falso Ese Espíritu De Error Y Ese Jesús Falso También Y Ese Evangelio Diferente Cuando Usted Tenga Tiempo Simplemente Vea Como Satanás Empezó A Trabajar Desde Una Pareja Llamada Ananías Y Zafira Allá Al Principio De Los Hechos Por El Capítulo 5 Y Usted Puede Leer El Capítulo 10 Y Más Directamente El Capítulo 15 De Los Hechos Donde También Podemos Descubrir Como Un Espíritu Diferente Se Estaba Metiendo En La Iglesia Donde Donde Ya Estaban Enseñando Otras Cosas De Manera Que Los Primeros Cristianos Los Doce Apóstoles Hasta El Último Que Murió Que Fue El Apóstol Juan Los Apóstoles Del Espíritu Santo Como Fue El Apóstol Pablo Bernabé Y De Ahí Tito Timoteo Todos Ellos Hermanos Lucharon Terriblemente En Contra De Ese Espíritu De Error De Ese Jesús Que Era El Otro Jesús Y De Ese Otro Evangelio Ya Después Del Primer Siglo Ya No Se Encuentra Señal Ahora Imagínese Cómo Estamos En Estos Días Cómo Le Digo Cualquier Hermano Que Quiere Cerrar Los Ojos A La Realidad Por Ahí Dicen Que El Avestruz Esa Ave Que Yo Creo Que Es La Más Gigante De Todas Cuando Se En En Peligro Dicen Que Mete La Cabeza En Un Hoyo Imagínese Que Ironía Con Tremendo Cuerpo Que Tiene Porque Yo Pienso Que Nada Más Para Alcanzar La Parte De De Arriba De Las Alas Casi Está De Mi Tamaño Imagínese Una Ave De Ese Tamaño Con La Cabeza De Este Tamaño Metida En Un Hoyo Donde Se Va A Esconder Y Nosotros No Podemos Escondernos Y Muchas Veces Hay Hermanos Hay Cristianos Que No Quieren Escuchar Estas Cosas Que De Pronto Aún Ministros Y Pastores Se Quejan De Que Algunos De Nosotros Tomemos Estos Temas Y De Cierta Manera Quieren Convencer A Los Demás Cristianos Que Deberíamos Ocuparnos De Otras Cosas Es Que También Ellos O No Se Meten Con El Señor Para Que El Señor Los Inquiete O Simplemente Están También Enseñando Otra Cosa O Están Como Líderes En El Cristianismo Por Conveniencias Personales Yo Quisiera Decirle Y Quiero Que Ponga Mucha Atención Aparte De Los Millones Y Millones De Almas Que Están Perdidas En El Mundo Que Debemos Rescatarlas Aparte También Hay Miles Y Miles De Líderes Que Supuestamente Son Cristianos Pero Que Los Mueven Otros Intereses Y Que Si Los Miramos Con La Lupa Del Espíritu Santo Descubriremos Que En lugar De Ser Enseñadores Que Lleven A Los Cristianos A Un Crecimiento Espiritual Sano A Una Madurez Espiritual Hermosa No Son Más Que Depredadores Conscientes Que En cualquier Momento Sacan Del Camino A Cualquier Buen Hermano Entonces Estamos Ante una Situación Muy Crítica Por Un Lado Tenemos La Responsabilidad De Llevar El Mensaje Del Verdadero Evangelio A Las Multitudes Pero Tenemos Que Estar Luchando Con Todos Esos Depredadores De Cristianos Los Cuales Van Por Otros Intereses Y Que No Les Importa Que Aquel Hermano Aquella Hermana Que Iban Con Tan Buena Intención Terminen Fuera Del Camino Y Tenemos Que Luchar Con Supuestos Líderes Cristianos Dentro Del Cuerpo De Cristo Que No Les Importa Oiga Bien Desgarrar El Cuerpo De Cristo Porque Algunos Muy Cercanos A Nosotros En Ocasiones Satanás Los Engaña Y De Una U Otra Manera Terminan Desgarrando El Cuerpo De Cristo Separando El Cuerpo De Cristo Dividiendo El Cuerpo De Cristo Cuando Al principio Que Trabajábamos Juntos Que Caminábamos Juntos Aparecían Con Un Buen Espíritu Pero Satanás Vio La Debilidad Y Se Metió Por Ahí Y Esa Persona Terminó Viendo Las Cosas De Diferente Manera Y Lamentablemente Muchos Hermanos Y Hermanas Sinceros Terminan Defendiendo A Esas Personas Por Eso Estamos Hoy Tocando Temas Muy Especiales Yo Quisiera En Estos Momentos Que Pusiéramos Atención A lo que Dice La Palabra De Dios Yo Yo Que Este Tema Es Un Tema Muy Delicado Yo Sé Que Este Tema Puede Parecerle Algunos Cristianos Como Una Pérdida De Tiempo Como Que No Valdría La Pena Tocar Eso Déjame Decirte No Tocamos Esto Y La Calidad Del Evangelio Va Desmejorar Tremendamente Y Es Posible Que Tu Hermano O Tu Hermana Si No Te Percatas De Esto Si No Te Alertas De Esto Puedas Tener Problema Al Final Cuando Mueras O Cuando Venga Cristo Que De Pronto Vivamos Toda Una Vida En Una Organización Que Más Que Cristiana Era Una Organización Religiosa Donde Se Vivía La Vida Cristiana Sometida A Normas Y Reglas Ritos Tradiciones Y Cosas Más Por Encima Que Profundas En Lo Espiritual Y Que Al Morir Pensando Engañadamente Creemos Que Vamos A Ser Recibidos En Gloria Y Que De Pronto Nos Encontremos Con Que No Nos Recibieron Y Es Que Cristo Dijo En Aquel Día Yo Les Diré Apartaos Malditos Al Fuego Eterno Fíjense Que Tremendo Por Eso Nosotros Debemos De Saber Por Donde Vamos Caminando Ahora Con Respecto A Nuestro Tema Yo Quisiera Invitarles A Leer Filipenses Capítulo Uno Y En El Versículo Quince Al Principio Del Versículo Y Dice Unos Predican A Cristo Por Amor Que Le Parece Unos Predican A Cristo Por Amor Luego Dice Otros Predican A Cristo Por Envidia Más Claro No Se Puede Hablar El Espíritu Santo No El Apóstol Pablo Mire Ponga Mucha Atención Le Voy A Poner Aquí Muy Directamente Esta Verdad Dice Aquí En el Versículo Diecisiete Filipenses Uno Diecisiete Vamos a Comenzar Por El Versículo Final Para Ponerlo Al Principio En el Versículo Diecisiete Dice Unos Predican A Cristo Por Amor Con Eso Comenzamos Lo Original Lo Correcto Lo Real Luego Dice En el Verso Quince Algunos A la Verdad Predican A Cristo Por Envidia Esto Ya Estaba Sucediendo En el Tiempo Del Apóstol Pablo Fíjese Bien Pablo Está Diciendo Existen Predicadores Que Predican Lo Que Cristo Enseño Que Siguen La Enseñanza De Los Apóstoles Cuando Usted Lea Los Primeros Capítulos Como Lo Es El Capítulo Dos Y El Capítulo Cuatro De Los Hechos Claramente Se Enfatiza En Que El Espíritu Santo Movía A Los Cristianos A No Apartarse De La Enseñanza De Los Apóstoles Por Que Razón Porque La Enseñanza De Los Doce Apóstoles Era La Enseñanza Genuina De Cristo Entonces Si Usted Mira En Varias Ocasiones Que El Espíritu Santo Enfatiza En Que La Gente De Aquellos Días Buscaba Respetaba Valoraba La Doctrina De Los Apóstoles Y Se Mantenían En La Doctrina De Los Apóstoles Ahí Vemos Al Espíritu Santo Enfatizando Que Es Muy Importante Mantenerse En La Doctrina De Los Doce Apóstoles Porque Son Los Que Se Mantuvieron En La Doctrina De Cristo Ahí Entra También El Apóstol Pablo Porque Al Apóstol Pablo El mismo Cristo Le Reveló El Evangelio Eso Lo Dice Allá En Galatas Capítulo Uno De Manera Que Aquí Podemos Ver Nosotros Que En El Tiempo Del Apóstol Pablo Según Filipenses Capítulo Uno Versículo Diecisiete Dice Hay Quienes Predican Por Amor Hay Quienes Predican El Evangelio Real El Evangelio De Cristo Y Los Apóstoles El Evangelio Del Apóstol Pablo Y Los Que Andaban Con Él Pero En El Verso Quince Dice Unos Predican A Cristo Por Envidia Eso Quiere Decir Hay Un Espíritu De Envidia Y Quienes Están Predicando En una Iglesia Oiga Bien De La Biblia Pero A la Vez Están Enfermos De Envidia Esos Líderes Que Les Corroe El Alma La Envidia Esos Están Predicando Un Evangelio De Envidia O Están Predicando Un Evangelio Que Permite Que A la Vez La Envidia Sea Parte De La Vida De Los Cristianos Es Otro Espíritu Porque Ese Espíritu Permite Que Desde Líder Principal Hasta El Último De Los Hermanos Albergue Envidia En su Corazón Por Eso Es Otro Espíritu Porque El Verdadero Espíritu Santo No Da Lugar A La Envidia Porque La Envidia Es Obra De La Carne Fíjese Bien Y Los Frutos Del Espíritu No Tienen Nada Que Ver Con La Envidia Por Lo Tanto Es Otro Espíritu Diferente Es Otro Jesús Envidioso Porque Si Somos La Copia De Jesús Si Somos Imitadores De Jesús Y Somos Líderes Y Tenemos Envidia Entonces Estamos Recibiendo A Un Jesús Envidioso Nuestro Jesús Es Un Jesús Envidioso El Espíritu Que Nos Mueve Es Un Espíritu De Envidia Y El Evangelio Es Un Evangelio Que Permite Que La Envidia Sea Parte De La Vida Cotidiana Espiritual Del Pueblo De Dios Ojalá Que Me Vaya Entendiendo Por eso Voy Despacio Por eso Me Tomo El Tiempo Para Explicarle Y Yo Le Aseguro Que Va Haber Hombres Y Mujeres Que Realmente Aman Y Temen A Dios Que Aún A Poco Estaban Con Envidia En Sus Corazones Porque Vieron Que Donde Se Congregaban Eso Se Movía Y Como Que De Cierta Manera Hay Licencia Para Hacerlo Pero Aman A Dios De Todo Su Corazón Y Van A Ser Alertados Por Lo Que Estamos Hablando Y Van Apartarse De Aquello Y Se Van A Aferrar Del Verdadero Espíritu Del Verdadero Cristo Y Van A Empezar A Practicar El Verdadero Evangelio No Es Un Pecado Fíjese Bien O No Es Una Vergüenza Que Seamos Sorprendidos Practicando Aquello Es Una Vergüenza Y Es Un Pecado Terrible Que Después De Descubrirnos Que Íbamos Por Camino Equivocado Sigamos Ahí No Nos Acomodemos En el Orden De Dios Pero Aquí Podemos Encontrar En Filipenses 1 17 Dice Hay quienes Predican Por Amor Ese es El Evangelio Original Ese es El Jesús Verdadero Ese es El Espíritu Santo De Dios Luego Dice En el Verso 15 A La Verdad Unos Predican A Cristo Por Envidia Añade Enseguida Otros Predican A Cristo Por Contienda Por Contender Por Discutir Por Pelear Y No se Ha dado Cuenta Usted Hermano Hermana Que Hay Iglesias Donde El Espíritu Que Mueve A La Congregación Comenzando Por El Líder Es Un Espíritu De Contienda Usted Puede Ver Al Líder Que Es Contencioso Que Por Cualquier Cosa Ya Está Discutiendo Ya Está Peleando Ya Está Remetiendo Contra Los Demás Se Le Nota Que Está Descontrolado A Ese Lo Mueve El Espíritu De Contienda El Cristo Que Va Siguiendo Ese Hombre Es Un Cristo Contencioso Ese No Es El Cristo Real Ese No Es El Cristo Verdadero El Evangelio No Es De Contención No Es Para Contender Usted Puede Ver A Cuantos Predicadores Que Supuestamente Están Hablando Del Evangelio En En Parque En Un Lugar Público Donde Se Supone Que Van A Salvar Las Almas Perdidas Y Está Uno Ahí Predicando Muy Emotivo Muy Contento Y Y Ese Que Está Predicando En Un Parque O En Una Esquina De Una Ciudad Como Vemos A Muchos Que Están Por Ahí Si Ese Que Está En Una Esquina De Una Ciudad Que Está En Un Parque En Un Lugar Público Donde Se Mueve Tanta Gente Si Esa Persona Comienza A Condenar A La Gente Que Pasa Ese Está Predicando Un Espíritu Es Está Predicando Un Evangelio De Contención El Jesús Que Lo Toma Él Es Un Jesús Contencioso Es Un Jesús Pelionero Y El Espíritu Que Lo Está Tomando No Es El Espíritu Santo Es Un Espíritu De Error Es Un Espíritu De Engaño Que Esa Persona Que A veces Conocen Tanto Supuestamente De La Palabra De Dios Que Tienen Años Y Años Y Años Y Están Haciendo El Ridículo Ahí Satanás Está Jugando Con Ellos Ahí Y Están Contendiendo Con Todos Los Demás Por Allá Les Gritan Algo Y Vienen Y Los Amenazan Y Casi Están Decretando Juicio Contra Aquella Gente Ahora Aquí Dice Unos Anuncian A Cristo Por Envidia Y Otros Por Contienda Pero Otros De Buena Voluntad Mire Ahí Está La Diferencia Pero Ahí Habla De Un Espíritu Que Los Mueve A Los Que Predican Por Envidia A Un Jesús Que Los Respalda Y Que Está De Acuerdo Que Vivan Con Envidias Y Un Evangelio Que Lo Mismo Cabe Lo Bueno Que Lo Malo Como La Envidia Y Así Sucesivamente Verso 16 Los Unos Anuncian A Cristo Por Contención No Sinceramente Mire Que Tremendo Ahora Yo quisiera Aquí Ya Para Terminar Porque Se Nos Va Llegando El Tiempo De Despedirnos Yo Quisiera Que Pusiera Mucha Atención Otro Día Vamos A Ampliarnos Más En Este Tema Oiga Nada Más Para Dejarle Algo De Donde Nos Vamos A Conectar En La Próxima Oportunidad Puede Hablarse De La Gracia Y Decir Estamos Predicando El Evangelio De La Gracia Pero Aunque Nos Están Diciendo Que Están Predicando El Evangelio De La Gracia Se Habla El Evangelio De Recibir El Favor De Dios De Recibir La Bendición De Dios Ahí Podemos Acomodarnos Y Solamente Conectarnos Por Buscar Sacarle Provecho A Dios Pero No En lo Espiritual Sino En lo Material En lo Que Perece Acuérdese Que El Señor Cuando Multiplicó Los Panes Y Los Peces Al Siguiente Día Ya Tenía Muchísima Más Gente Ahí Y El Señor Les Dijo Ustedes Me Buscan Porque Les Alimento El Estómago No Me Buscan Porque Han Entendido El Por Qué O La Razón De Los Milagros Ustedes Ven Los Milagros Y Me Siguen Por Los Milagros Los Milagros Que Hago Tienen Un Significado Espiritual Pero Ustedes No Pueden Descubrirlo Por Lo Tanto Me Buscan Nada Más Porque Multiplico Los Panes Y Los Peces Hay Un Evangelio De Fe Oiga Bien Y Aquí Le Estoy Abriendo Nada Más El Apetito Para Lo Que Sigue Hay Unas Enseñanzas Por Ahí Donde Le Enseñan A Usted Que Todo Lo Que Usted Dese Lo Puede Obtener Si Tiene Fe Yo He Conocido A Cristianos Y A Pastores Los Cuales Ven Un Edificio Que Les Gusta Para Una Iglesia Y Van Toda La Congregación Y Se Recargan Ahí En El Edificio Y Dicen Que Le Están Imponiendo Manos Y Comienzan A Gritar Delante De Dios Supuestamente Para Que El Dueño De Ese Edificio Les Regale El Edificio Entonces Dicen Que Lo Que Tú Crees Ya Lo Des Por Hecho Lo Que Sea Y Hermanos Así No Se Trabaja Porque Estamos Nosotros Creyendo Que Obligamos A Dios Un Día Vamos A Hablar De Ese Punto El Otro Es El Evangelio De La Sanidad Divina Es decir Que Solamente Están Con Sanidad 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 Y Mucha Mucha Viene A Recibir Sanidad Y Pura Sanidad Pura Sanidad El Evangelio No Es Pura Sanidad O Pura Liberación El Evangelio Hermanos Tiene Muchísimas Doctrinas De Edificación Espiritual Las Cuales Son Necesarias Para Que Usted Y Yo Crezcamos Espiritualmente Está El Evangelio De La Liberación Donde Enfatizan Tanto En La Liberación Que Toman Cualquier Escritura Que Tenga Que Ver Con Liberación Y Eso Predican Todo El Tiempo Ese No Es El Verdadero Evangelio Porque Como Le Digo Solamente Están Hablando De Una Cosa Que Los Beneficia Exteriormente Y Se Olvidan Completamente De Las Necesidades Espirituales Está El Evangelio Social Un Evangelio Que Se Acomoda A Lo Que Las Gentes Quieran Es Ajustable Y Déjeme Decirle El Verdadero Evangelio Quien Se Tiene Que Ajustar Soy Yo No El Evangelio O Me Ajusto A Lo Que El Evangelio Determina O Simplemente Quedo Fuera Y Así Puede Haber Muchas Áreas Que Pudiéramos Descubrir De Esta Situación Pero Aquí Me Voy A Detener Y Termino Como Comencé ¿Cuál Es La Fe Que Tú Estás Profesando Es 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 Tipo De Vida Que Tú Estás Practicando En Tu Nuevo Nacimiento O Cual Es El Evangelio Que Tú Estás Siguiendo Podría Terminar Aquí Estás Siendo Movido Por El Verdadero Espíritu Santo O Estás Siendo Movido Por Un Espíritu De Error Estás Unido Con El Verdadero Cristo Al Cual Le Confiamos Nuestra Vida Y Él La Vive Y A Nosotros Nos Beneficia O Nos Hemos Unido Con Un Cristo El Cual Solamente Le Damos Que Participe Cuando Tenemos Situaciones Muy Difíciles Pero Esa Gente Piensa Que Realmente Pueden Manejar Bien La Situación Y A Cristo Casi Nunca Le Dan Lugar Por Eso Es Otro Jesús Decimos Allá En Mi Tierra Un Jesús Que Se Acomoda Un Jesús Que Cubre Todo Un Jesús Que Es Complaciente Con lo que Quiera la Persona En otras Palabras Que Solo Está Asintiendo A todo Lo que La Persona Dice Y Un Evangelio Completamente Diferente Al Evangelio De Cristo Y Sus Disípulos Ahí Me Voy A Detener